Como ya vimos el color amarillo en nuestro cuaderno celeste, ahora vamos a colorear esto de color amarillo. Ya todos conocemos el color amarillo, entonces vamos a sacar el color amarillo. Este color, todos sacando nuestro color amarillo para empezar a colorear las diferentes figuras que están acá. Ahora, vamos a colorear el queso de color amarillo, todo el queso de color amarillo, el banano de color amarillo, todo el banano. Me imagino que todos conocen los bananos y han comido bananos, entonces vamos a colorearlos de color amarillo. También esto del limón, vamos a colorearlo de color amarillo, todo esto de color amarillo. Recuerden seguir el trazo de la figura sin salirse de la línea. También el solecito lo pinté de color amarillo y el pollito de color amarillo. Todo va de color amarillo, el sol, el limón, el banano, el queso y el pollito, todo lo vamos a colorear de color amarillo. Bien, vamos a trabajar esta tarea el día de hoy del cuaderno color celeste y vamos a sacar nuestro crayón color azul. Este color. Y vamos a comenzar a colorear nuestro globo y la parte de acá del globo donde están las letras. Todos coloreando muy bonito nuestro globo sin salirnos de la línea negra. Tenemos que seguir el trazo de nuestro globo y lo estamos coloreando de color azul. Y listo, acá ya terminé de colorear mi globo de color azul. Ahora, la naricita y la lengua de mi globo la voy a colorear de color rojo, de este color. Y listo, acá ya terminé mi globo y la naricita de color rojo y la lengua también. Y todo el globo de color azul. Luego en la siguiente tarea donde dice coloca tu manita, todos vamos a sacar nuestra témpera de color azul. Esta témpera de color azul tiene que ser. Y lo que vamos a hacer es llenarnos nuestra mano, toda la manita de color azul. Acá ya tengo mi mano llena de témpera color azul y lo que voy a hacer después es colocarla acá en mi hoja. Deben de colocarla muy bien y presionarla para que nuestra mano quede acá en la hoja. Y la mano la tenemos llena de témpera color azul. Y listo, acá ya puse mi mano que la llené de témpera color azul y la coloqué acá en mi hojita. Ustedes también van a hacer lo mismo y lo que van a hacer cuando ya colocaron su mano, vamos a poner nuestro cuaderno en un lugar que le dé aire o que le pegue el sol para que se seque muy bien y no se manche la otra hoja. Entonces vamos a poner a que se seque nuestra hojita. También vamos a trabajar la página 35. Esta, la página 35. Y la vamos a colorear de color azul. De este color. De color azul vamos a ir coloreando todo lo que está en esta página. Como ya hicimos tareas de color azul, me imagino que todos ya saben cuál es el color azul. Es este. Acá podemos encontrar una mochila que la vamos a colorear de color azul. Una ballena. Todos han visto las ballenas y es de color azul. También unos globos. A todos, a todos les gustan los globos, entonces vamos a ir coloreando de color azul los globos. Acá tenemos el mundo. Toda la parte de acá que es agua, toda la parte de acá del mundo es de color azul. Ya esto sí es verde, lo que está acá. Acá tenemos un pajarito y lo vamos a colorear de color azul. Todo esto va de color azul. Y si quieren pintar el crayón, también es de color azul. Vamos a ir coloreando poco a poco con nuestro crayón azul y sin salirnos de la línea del trazo de cada figura que tenemos acá. Una mochila, una ballena, el mundo, los globos y el pajarito de color azul. Listo, acá terminé de colorear mi hoja de trabajo de la página 35 de color azul. Todo va de color azul. La mochila de color azul, la ballena de color azul, el planeta tierra de color azul y verde, los globitos de color azul y el pajarito de color azul. También el crayón que está acá de color azul. Este es el color azul. Este es el color azul. Gracias.